Pequeña prueba de grabación a 1080-30 con la aplicación Gcam con el Xiaomi Mi A3. También tenéis un vídeo con la aplicación nativa y vamos a ver si hay alguna diferencia. Podemos pausar, parar y tomar fotografías. Al final del vídeo también os dejaré unas fotografías tomadas con esta aplicación a ver si mejora. Vamos a pausar, reanudamos la grabación y vamos a probar también a 60 y a 4K. Vamos a girar un poquitín, paneamos. Comentaros que solo en fotografía solo puede tomar fotos hasta 12 megapíxeles. No permite activar los 48 megapíxeles. Bueno, pues vamos a parar. Activamos los 60 fotogramas, caminamos un poquitín, paneamos y vamos a ver si se ve tan mal como el vídeo que grabé ayer. Y ya vamos a pasar también a grabar a 4K. Vamos a girar un poquitín y bueno, vamos a pasar ya a 4K a ver qué tal. Grabación a 4K a 30 fotogramas con el Xiaomi Mi A3. No sé si habrá mucha estabilización, aunque veo como si se viese a golpes, como si no hubiesen demasiados fotogramas o la tasa de fotogramas fuese bastante baja. Vamos a caminar un poquitín. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Paneamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!